¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un trato que puedas notar Que todos mis mensajes son motivo para que estés bien contigo Pues trato día a día tu depresión curar Tal vez tú no lo veas que te quiero de más Para aclarar lo obvio Mi amor es como el mar Para aclarar lo obvio Te debo compensar Ten esto bien presente Siempre te voy a amar Para aclarar lo obvio Te tengo que decir Que a pesar de todo Siempre estás ante ese mil Mi opción es la primera La mejor es que elegí Para aclarar lo obvio Te debo confesar Que aunque mi amor no sea constante Es para ti no más Aunque con altibajos Mi amor es como el mar Para aclarar lo obvio Para aclarar lo obvio Que no puedes notar Ten esto bien presente Siempre te voy a amar Anderba se queda Pa' que lo apoyen